El Hospital Nacional Psiquiátrico dejará su función de asilar pacientes para dedicarse de lleno a una nueva etapa de modernización y abordaje de las enfermedades mentales. El Hospital Nacional Psiquiátrico desde hace 30 años viene haciendo un proceso para que convertirse realmente en un hospital y no en un asilo de pacientes psiquiátricos. Este paso que se da el día de hoy es precisamente en los últimos 119 pacientes. El modelo que lo que ha planteado es que las personas que han estado aquí en forma asilar se ha hecho un proceso de capacitación, sensibilización, identificación de familias donde puedan ir estas personas y ser parte de esa familia. Obviamente gracias también al apoyo de otras instituciones de bien social. La nueva propuesta hospitalaria garantizará el derecho a los pacientes a vivir en la comunidad y el mensaje a familiares a no dejarlos abandonados. Históricamente el hospital tenía una población que llamábamos de larga estancia, era una serie de personas que por su condición de discapacidad asociada a la enfermedad mental y su abandono a nivel familiar se quedó a vivir aquí. Entonces muchos de los recursos del hospital eran destinados a atender este tipo de población. Una vez que logramos reubicarlos en la comunidad y que ellos puedan ejercer todos sus derechos a nivel comunidad, el hospital se aboca entonces a ampliar la cobertura de servicios para todas esas patologías con sintomatología psiquiátrica que han ido aumentando. El cierre asilar permitirá que el centro médico funcione como un establecimiento especializado, lo que implicará redireccionar los recursos. Además se atenderán otras enfermedades como trastornos de personalidad, alimenticios, estrés y otras patologías.